hola muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal bueno vamos avanzando en las lecciones pero antes de empezar las de hoy os recuerdo que aquí arriba os dejo una tarjeta en la que si hacéis clic vais a ir a el texto que tenéis que bueno que en este caso es un audio que tenéis que escuchar titulado que es la salvación porque el libro recomienda escucharlo antes de hacer cada una de las lecciones cuando cambie el texto ya os lo cambiaré yo y os iré avisando así que dicho esto ya vamos a la lección 236 que el enunciado dice gobierno mi mente la cual sólo yo debo gobernar tengo un reino que gobernar sin embargo a veces no parece que yo sea su rey en absoluto sino que parece imponerse sobre mí y decirme que debo pensar cómo debo actuar y cómo debo sentirme no obstante se me ha dado para que sirva cualquier propósito que yo perciba en ella la única función de mi mente es servir hoy la pongo al servicio del espíritu santo para que él la use como mejor le parezca de esta manera soy yo quien la dirige ya que sólo yo la puedo gobernar y así la dejo en libertad para que haga la voluntad de dios y la oración es cortita como siempre padre hoy mi mente está abierta para recibir tus pensamientos pero cerrada a cualquier otro pensamiento que no proceda de ti gobierno mi mente y te la ofrezco a ti acepta mi regalo pues es el que tú me hiciste a mí y como siempre os digo más de lo mismo si os gustan mis vídeos like suscripción y activación de campanita y un milagro para todos en nombre de jesús hasta el próximo